Han pasado unos días y solo algo de ti no está, porque yo acá te siento, te percibo, me siento cobijada por ti y si lo siento yo, con más razón lo sienten tu familia, tus hijos. Tu partida temporal fue como si fuera un verdadero martillazo para todos nosotros, fue injusto, pero necesitamos creer y tener la convicción que la muerte no detiene la vida, porque ahora tú estás en cada detalle, todos los días, a cada rato, cada vez que nosotros nos queramos acordar, solo que esta vez sabemos que estás libre de dolor físico, estos dolores que uno tiene cuando uno está en esta sociedad llena de violencias y que tiene uno que combatir desde lo más económico hasta incluso el saber cuál es el rol que uno tiene en la vida. Ahora estás liviana, muy liviana.